Gracias por ver el video yo creo que la presidenta de Jorge la hermana de la cadira llama es como que se habla Jotin, Jotin, el día de la semana Brenda Modina lo bien pedido que fue el que era que fue sentado domingo está hecho un hombrón Aleluya, ¿cuántos puestos hay que crecer esta tarde? vamos a regalizar la ofrenda Aleluya, los dios, las ofrendas mientras nuestra hermana mi hermana Lóida nos ayuda a cantar un coro Gloria al Señor cuando salvo estaba explicando el templo una nube de semilla sobre él cuando salvo estaba explicando el templo una nube de semilla sobre él los canciones no podían militerar la nube de roba estaba sobre él los canciones no podían militerar la nube de roba estaba sobre él ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Siempre lo honraza, que van con tu cuerpo, con su pobreza, pero para todos nosotros. Dios te bendiga, iglesia. Un mal de que se quito bien.